Vámonos de paseo Pi, pi, pi Na, 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 no Pi, pi, pi Y hoy es la única hora del juicio que tenemos O mañana también, mañana también, ¿verdad, Marcos? Tía, equipo bala, ¿eh? Vamos preparados para lo mejor Los bandidos no letales Los bandidos friendy Los bandidos Los personal trainers, es que somos personal trainers Somos los profesores de gimnasia Vamos a darles un poco de gimnasia Y a entrenar esos culos mayorianos Me cago en la hostia Lo gracioso, ya verás la gracia Cuando nos vengan cinco caballeros de los moraos Guau, allí la puerta está abierta Tú, que viene, viene el ejército regular Ya verás ¿En serio? La puerta de enfrente está abierta, ¿no la ves? Tienes el ordenador muy petado, ¿no? ¿Cómo lo ves tan lejos? Coño, porque veo la empalizada Igual por eso te va tan mal A veces eso que... No, pero no la tengo tan tanto A mí me está empezando a cargar ahora la empalizada, ¿sabes? La tengo a 200 o a 300 o así A mí aún no me ha cargado Ahora Estamos en plan Hola chicos, aquí estamos Venimos a por azúcar Marcus, roleas tú Ese caballo está fuera del clan Es el caballo para nosotros No, 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 es el caballo del pavo Que está disparándole a los mayorianos El caballo para nosotros, chavales, ya está Se ha girado El caballo para nosotros, que ya viene, que ya viene Recogerlo, recontarlo, montarlo Sí, amigo La madre que lo parió Que tenemos caballo nuevo, chavales Se tira un cowboy, ¿eh? Ah, mierda, que me acabo de... Que me acabo de quitar 80 de vida De un golpe, el hijo de puta La madre que lo parió Eso, chico, tú eres el que tiene que darle un golpe bueno ahí Y echarle el cowboy ahí a tope Esa, esa, esa la que la dolió Venga, chavales Ahí estamos Para el suelo Es que lo he pegado No, tío, le he pegado a todo el mundo El caballo, el caballo Que no suba el caballo Mierda, ya vienen los coleguillas, tío A ver si no nos deja A ver si nos da tiempo a poner el esclavo, tío Listo Venga, nosotros cubrimos Escapa, ¿eh? Dale, 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 dale Listo Venga, dale Vale, además ahora estamos cubiertos por el caballo Mejor todavía Ay, mierda Eh, le intentamos matar ya también al robusto Lo paso que estamos Listo Ahí estamos, ahí estamos Venga, todos delante Va por culo, hombre Cuidado Ahí va Perdona Venga, aquí ya está Ya casi está, chavales Mierda, que nos matan el caballo Hay que llevarse el otro caballo, tío Listo Ah, este es más fácil, ¿eh? Venga Otro esclavito Hostia Venga, lleve uno ¿De cuánto le queda el cooldown al otro, tío? Vamos a intentar llevarnos el esclavo El que tenga el esclavo Que se intente llevar el penko Se ha tirado flip, morado Mierda, tío Venga, vamos a darle escándalo Hostia, le guardo el puto mensajito, tío Intentemos hacerle desfocus de uno en uno, ¿sabes? Como que se golpean entre ellos Mierda ¿Cuánto le falta el penko? 30 segundos, ¿eh, chavales? Mierda, tronco Hola, hay que ese penko Vámonos pa' casa Vámonos pa' casa con el penko Sí, señor Nada, chavales Misión cumplida Nos llevamos un esclavito Y un penko pa' casa El equipo de la vara Que nunca falle Ey, mira que bien hoy Que hoy ya salieron a tope A darnos candelas Sí, señores Se están animando A ver si es verdad Y se ponen fuertes Me cago en diola Música Música Música